El mundo cambia y tenemos que cambiar con el mundo. Nueva imagen, nuevos sonidos, nuevas propuestas. Y renovamos nuestro compromiso con la sociedad y las noticias de calidad. Estamos en todas las plataformas digitales del momento. Son tiempos nuevos y comprendemos tus necesidades. Nos renovamos con aire fresco. Porque la nueva radio se hace de otra manera. Se hace sentándose a la mesa no solo con los tuyos que es muy fácil. Lo difícil es sentarse con los que piensan distinto y conversar. No ha sido fácil llegar hasta aquí. Hemos recibido golpes, pero tu apoyo nos ha dado fuerza y madurez para encarar los vientos más adversos. Y estamos aquí para defenderte. Somos nuevos, pero no somos novatos. Somos Radio Pichinche, el otro relato. Estamos en el mundo. www.pichinchacomunicaciones.com.es Los comentarios y opiniones vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de sus participantes. Programa Clasificación I, informativo y o de opinión. Categoría A, apto para todo público. Arrancamos el espacio Las Guarmis del Barrio. Nos interesa saber lo que ocurre en tu comunidad y narrar esas historias. Las Guarmis del Barrio, donde todos nos juntamos, hablamos. Te contamos las necesidades y las iniciativas que ocurren en tu sector. Sofía Montoya y Amparo Romero, son las Guarmis del Barrio. 95.3 FM y 94.5 FM en el noroccidente de Pichincha. Radio Pichincha. ¿Cómo estamos? Muy buenos días, amigos y amigas de todo el país. Ya llegaron las Guarmis del Barrio a este espacio. Aquí les habla Sofía Montoya y Amparo Romero, que en un ratito más se une a nosotros para conversar sobre lo que está ocurriendo el día de hoy en el país. Son las 9 de la mañana con 7 minutos. En este 13 de junio de 2022, anunciadas las paralizaciones. Se están desarrollando a nivel nacional. Les voy a dar el reporte de vías que tiene a este momento el EQ911. A las 8.57 de la mañana en las zonas donde hay presencia de manifestantes. Les cuento, en Bolívar, Guaranda, Guanujo, Echeandía, sector Palma-Loma. La vía está parcialmente habilitada y manifestantes en la vía. Las vías alternas son Echeandía, vía Caluma. También Cotopaxi, Latacunga, Quito, cerrada. Ingreso al Parque Nacional Cotopaxi, Mulaló, vía E35. Cierre total en los dos sentidos por manifestaciones. En el punto hay material petrio y vehículos pesados, según se informa. Chimborazo, Río Bamba, Colta, Pallatanga, Cumanda, Guayaquil, cerrada. La vía cerrada en la parroquia Juan de Velasco, sector Pangor. Presencia de manifestantes, dice el EQ911. Donde más reporta presencia de manifestantes. El EQ, Pastaza, Puyomacas, cerrada, sector Tensuriki, Canelos. Kilómetro 50, vía Puyomacas. Cierre de vía por manifestaciones. Socavamiento del puente sobre el río Pano, condicionada a caudal del río, dice conducir con precaución. También Pastaza, Puyo, Shell, cerrada. Sector Lallé, ingreso a Madre Tierra, vía Shell Puyo. Cierre de la vía por manifestaciones. Pastaza, Puyo, Santa Clara, cerrada. También hay presencia de manifestantes. Sector Cacerío Rey del Oriente, Santa Clara. Kilómetro 45, vía Puyo. Pichincha, vía Intervales, Ruta Viva, cerrada por manifestantes. Pichincha, Guayabamba, Calderón, también cerrada en el kilómetro uno al ingreso de San Miguel del Común. Quito, Machachi, Panamericana Sur, cerrada, cerrada por manifestantes. Lo mismo en el intercambiador Coya 3, Puente de Guayabamba. Hay manifestantes en el kilómetro uno al ingreso de San Miguel del Común. Tabacundo Caja, cerrada también por manifestaciones en la Y de Tabacundo. La Cayambe o Cusubamba Cayambe, cerrada también por manifestantes al ingreso a Cangagua. Tenemos otro reporte de la vía Baños Puyo en Tunguragua. En el sector de la Y de Ingreso a Madre Tierra, vía Shell Puyo. Cierre de vía por manifestaciones. Esto es lo que reporta a esta hora el ECU 911. Está instalada también la Comandancia General de la Policía. Los Ministerios de Defensa e Interior han instalado un puesto de mando en el ECU 911 para monitorear este día de manifestaciones. Ojalá y bueno, también hicieran este monitoreo con estos altos perfiles diariamente cuando la delincuencia nos acecha en el país. La Prefectura de Pichincha da cuenta también que al momento se encuentra un carril habilitado en el sector de la comuna La Toclea en la vía Intervalles debido a aglomeración de personas registrada en el lugar. Es parte igual de lo que ya estábamos informando, pero tenemos varias fuentes para que estemos totalmente al tanto de lo que ocurre hoy en las vías a nivel nacional. También informa debido a aglomeraciones de personas. La vía Intervalles se encuentra cerrada en el sector de la comuna La Toclea. Bueno, lo repetimos nuevamente. La Policía Nacional se encuentra en el sitio. La Aloa, Unión del Toachi, mitad del Mundo, Río Blanco, Calacalí, se encuentran habilitadas, esto lo decía hace dos horas, la Prefectura de Pichincha, que también ha emitido un comunicado en conocimiento del anuncio público de movilizaciones ciudadanas previstas para este lunes 13 de junio de 2022 y a fin de precautelar la integridad de trabajadores y bienes institucionales. La Prefectura de Pichincha, mediante memorando, ha dispuesto que los vehículos pesados y o maquinaria permanezcan en sus respectivos campamentos durante esta jornada, se exceptúan de esta disposición aquellos vehículos pesados o maquinaria que se requieran para atender emergencias viales con el fin de restituir la movilidad de la ciudadanía. Manténgase informado por los canales oficiales de la institución. Y la AMQito también da cuenta de algunos cierres. Primero, dice que hoy se han modificado los horarios del contraflujo del túnel Guayasamín. Ya se terminó a las 8 de la mañana. En la tarde empieza a las 16 horas hasta las 19 horas 30. Luego también dan cuenta de que hay trabajos en el sector de la calle Carlos Freyle y se mantienen cerrados los dos carriles en ambos sentidos, desde la calle García de Valverde hasta la calle Mariano Chiriboga. Las alternas son calle El Tránsito, calle Diego Barba y calle Mariano Chiriboga. Esto por temas de obras que se están realizando en este sector. Se habilitó también la avenida Osvaldo Guayasamín, deprimido de Las Bañistas, sector de Cumbaya, donde se había registrado un vehículo averiado. Hay otro deslizamiento de tierra en el sector de la quebrada de Chaquizahuaico. Tome las previsiones si usted circula por el lugar, dice la Agencia Metropolitana de Tránsito. A esta hora y se mantienen cierres viales realizados por la Policía Nacional, dice la Agencia Metropolitana de Tránsito, la avenida Intervalles, Ruta Viva, Cusubamba, Cayambe, el ingreso a Cangagua, Panamericana Norte, Guayabamba, Calderón, San Miguel del Común, Tabacundo Cajas, Latacunga, Vía Latacunga, Quito, la E treinta y cinco. Esos son los cierres viales registrados a esta hora por la Agencia Metropolitana de Tránsito, según da a conocer la agencia y estas instituciones que también tienen a bien administrar en tránsito en la ciudad de Quito. Nueve de la mañana con trece minutos. Vamos a saludar a Amparito con nosotros, está lista ya y también está Patricio Peralta, a ver con quién empezamos. Bueno, creo que por un tema de coyuntura vamos con Patricio Peralta, que está a esta hora conectado ya con nosotros para darnos cuenta de cómo se están llevando a cabo el inicio de estas movilizaciones que han sido convocadas por la Conalle, por otras organizaciones sociales y que empezaron con cierres a partir de las cero horas de este trece de junio. Patricio Peralta, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Sofía? Amigos, amigas, muy buenos días. Nosotros nos encontramos en el sector de San Miguel del Común, en la Panamericana Norte, a pocos minutos del ingreso a Calderón, donde se mantiene cerrada la vía por la quema de llantas y derramas por parte de los manifestantes de aquí, de la comuna. Hace pocos minutos justamente alertaban sobre la presencia de policías infiltrados, policías vestidos de civiles que estarían infiltrándose en la comuna, lo cual fue rechazado por parte de la comunidad. Ya tuvieron previamente un diálogo, un grupo de mujeres de la comunidad se acercó a dialogar con la Policía Nacional para indicarles de que no tienen armas, de que es una protesta pacífica que las ampara la Constitución y lo que le pidieron es que no exista violencia de parte de la fuerza pública. Nosotros, como les puedo mostrar en este momento, hay dos camiones antimotines, son cerca de 50 efectivos de la Policía Nacional Antimotines, también que están presentes, hay más de 15 motocicletas y hay un dron que está sobrevolando el sector, deducimos también que es de la Policía Nacional, este dron. En este momento continúa la quema de llantas, continúa el cierre de la vía en el sector de San Miguel del Común, también hay cierres en el sector de Calderón, quienes están circulando pueden llegar con sus vehículos hasta la entrada a Calderón, hasta ahí se está permitiendo el paso en la vía Simón Bolívar. Hasta Quitumbe está toda la vía, la circulación con normalidad está despejada, sin embargo, hay estos pasos tanto en Machachi, ingreso al sur y también al norte de la capital, que es acá en el sector de Calderón, donde yo me encuentro, que continúa cerrada la vía. Conversamos con el coronel a cargo del operativo, el coronel Pavón, Wilson Pavón, y señaló que esperan tener un diálogo con el presidente de la comunidad, porque previamente solo habían conversado con las mujeres, quienes expresaron su malestar con el gobierno, principalmente por la falta de medicinas y por otro tipo de reclamos que han hecho, educación, empleo, la falta de control a los productos y por eso también están manifestándose. Esperan que se dialogue con el presidente de la comuna antes de tomar alguna decisión, porque la vía se mantiene cerrada, mientras que desde la comunidad señalan que permanecerán en esta protesta de manera indefinida, hasta que exista otra orden de parte del movimiento indígena Conaye, que es quien convocó a esta movilización nacional, Leonidas Issa, precisamente esta mañana. Las declaraciones también de la comunidad y lo que les comentábamos, Leonidas Issa señaló en la mañana que será indefinida esta protesta. Si el presidente hoy atiende los diez puntos que se presentaron, se terminan las movilizaciones, caso contrario continuarán. Este es el escenario, Sofi, amigos, amigas aquí en San Miguel del Común. Muchísimas gracias, Patricio, Patito, estamos pendientes de lo que tengas que contarnos. Nuestra audiencia también está muy interesada en conocer qué ocurre en las vías. Me llama la atención lo que manifiestas de que conversaron con las mujeres, pero quieren hablar con el presidente, como si la voz de las mujeres no contara tanto. Esos detallitos que llaman la atención también hoy cuando estamos hablando de esta situación también que ha sido demandada por los manifestantes de esta violencia estructural por parte del Estado hacia la sociedad, cuando estamos hablando de que no hay medicamentos en los hospitales, cuando la delincuencia también está presente en muchos ámbitos de nuestra vida en este momento. Las instituciones, registro civil, entre otras, funcionan también a diésel, a medias, y esto es lo que están también dando a conocer quienes han salido el día de hoy a las vías. Vamos a estar pendientes entonces, Patito, por favor, para que nos cuentes más adelante. Por el momento, pues vamos a hacer acá también en las Warmeys del Barrio una conexión con nuestro invitado porque de los temas precisamente que estamos hablando, muchos de ellos tienen que ver con el tema del sistema de salud en el país que está pasando con los medicamentos, que está pasando con la respuesta oportuna a la prevención y la atención a emergencias también a nivel nacional, casas de salud del Ministerio de Salud Pública, casas de salud del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social están en graves problemas. Así es que le vamos a dar paso a nuestro invitado y a Amparito Romero, nuestra Warmey, nos acompañará tan solo en unos instantes para contarnos qué está ocurriendo hoy en el país. También tenemos ese repaso por las noticias locales junto a Amparo Romero, pero ahora vamos a darle paso a nuestro invitado. Tu voz cuenta. Nueve con dieciocho minutos, nueve con dieciocho. Me comentan que nuestro invitado pues se desconectó, esperemos que pueda lograr esa reconexión nuevamente. Hablamos del doctor Héctor Rosero, secretario nacional de la Federación Médica Ecuatoriana, quien también estaba alertando por el tema de la escasez de medicamentos en el sistema de salud pública y esta posición que tiene la Federación Médica con respecto a este tema. También habían previsto sumarse a levantar la voz en protesta por esta causa. Amparo Romero está con nosotros en esta mañana. Amparo Romero, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bueno, una jornada compleja, nos espera el día de hoy con las movilizaciones a nivel nacional, tomando en cuenta pues todos los puntos que ya están cerrados y también cómo han sido dispuestos los puntos de control por parte de la Policía Nacional. Amparo, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué nos cuentas? Hola, mi Sofi, ¿cómo estás? Muy buenos días y un saludo muy especial para todas las personas que ya se van conectando a nuestra señal a través de nuestra frecuencia real 95.3 FM en la ciudad de Quito o 94.5 FM en el noroccidente de la provincia. Mi Sofi, con las noticias del paro, todos estamos un poco nerviosos, sin embargo, para las personas que ya están circulando en la ciudad, les recordamos que pese a las manifestaciones, el pico y placa en Quito continúa, así que si su placa termina en uno o en dos, recuerde que el día de hoy usted no circula los horarios de restricción son desde las 6 de la mañana hasta las 9.30 de la mañana y para la tarde arrancarían desde las 4 de la tarde hasta las 21 horas. Y así, mi Sofi, también el día de hoy, 13 de junio, conmemoramos el Día de la Sensibilización sobre el albinismo. El albinismo es un trastorno raro, no contagioso, hereditario y congénito. Las personas con albinismo son discriminadas en muchas partes del mundo. Al conocer sobre esta condición médica se evita la discriminación y la violencia a las personas con albinismo. Recordemos que la mejor arma es nuestra educación. Y así continuamos y de hecho ya arrancamos con noticias un poco más centradas en la realidad que nos espera el día de hoy, lunes 13. Después de las declaraciones de la Conalle de movilizaciones, el presidente Guillermo Lazo realizó una cadena nacional con mensajes procurando apaciguar, anunciar el diálogo, extender estos puentes que aunque suenan muy bien, recordemos que los líderes indígenas precisamente en este fin de semana durante todos los llamamientos que hicieron, publicaron entre sus redes sociales, de hecho en la Conalle, fechas exactas de diálogos que se han dado entre el presidente y todos estos movimientos que la verdad no han rendido frutos. Dentro de las fechas que señalan están el 11 de junio, el 5 de agosto, el 4 de octubre y el 10 de noviembre, momentos donde se intentó establecer un diálogo con el objetivo de buscar solucionar toda esta situación, sin embargo, no se ha escuchado nada y bueno, hemos llegado a este punto de las movilizaciones lastimosamente. Por otra parte, un porcentaje de la población del Cantón Rumiñado se encuentra un poco preocupado debido a la ausencia del alcalde precisamente en el marco de las manifestaciones. Sin embargo, en la noche de ayer el municipio emitió un comunicado en el cual se da a entender a la ciudadanía que desde el día 2 hasta el día 16 de junio el alcalde Wilfrido Carrera no se encontrará en el país debido a una representación institucional como el primer vicepresidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador. En su ausencia, la vicealcaldesa, la doctora Estefanía Montúfar se encontrará subrogando en el cargo. Así que para toda esa población que se encuentra un poco nerviosa en medio de esta coyuntura política en la capital en estos momentos y en el país en general, por lo menos tenemos a la vicealcaldesa que se encuentra como subrogante. Y para agrandar un poquito más esta situación, la inseguridad es uno de los problemas que más nos preocupa toda la ciudadanía en Quito. Se vive esta realidad en las calles, en las avenidas y en los barrios a diario. Los moradores aseguran que las bandas delictivas se movilizan en automóviles, en motocicletas, sin placas, para atacar a las víctimas con armas blancas y de fuego. De hecho, cada semana se difunden en las redes sociales y en diversas plataformas del internet videos de robos, de asaltos, a transeúntes y en diferentes sectores de la urbe. Por este motivo, el día de ayer, 12 de junio, en el Parque de la Carolina, en el norte de la capital, se hicieron movilizaciones que rodearon el parque. Una movilización muy bonita, una iniciativa muy chévere, pero la verdad, no tuvo mucha concurrencia. Esa es la verdad. Por otra parte, la empresa pública metropolitana de agua potable y saneamiento de Quito participó en la minga del sector Balcón del Valle, barrio La Hontanera Alta, en la parroquia de Conocoto, para desobstruir el material acumulado en el canal de la vía y retirar la maleza de los bordes y despejar el camino al acceso al sector. Recordemos que estos trabajos se realizan debido al fuerte invierno que soporta en estos momentos la capital y las malas condiciones de estos terrenos provocaron deslizamientos de tierra, lodo, escombros sobre el canal de la vía, las cunetas que permiten el desfogue de aguas de lluvia ocasionando taponamientos, molestia entre los vecinos. Bueno, en fin, un sinnúmero de cosas. Y antes de terminar con este segmento pudimos comunicarnos con una representante del Movimiento Estudiantil de Transformación Universitaria de la Universidad Central del Ecuador, Doménica Morales. Para Doménica le preguntamos ¿qué sucede en realidad con el presupuesto para la educación superior? Las consignas que se levantaron en estas manifestaciones es que se necesita un presupuesto de calidad para poder asegurar una educación de calidad dentro de las aulas universitarias, más que nada de las universidades públicas que somos las afectadas con esta reducción del presupuesto? Porque, además de ello, y esto fue también algo que mencionó el compañero Mauricio Chiluiz, el presidente de la FEUE Nacional, lo que se quiere, lo que se desea desde el Estado con este asunto de la reducción del presupuesto, una de las intenciones es precisamente lograr enaltecer, por ponerlo de alguna forma, el tema de las universidades privadas y llegar hasta el punto de privatizar la educación pública y eso es algo que no, como estudiantes de universidades públicas, como estudiantes del pueblo, como personas de a pie, tenemos que luchar para que esto no se dé, esa fue una de las consignas que levantamos precisamente en esta movilización. Bueno, y como sabemos, se presentó por parte de la FEUE una propuesta para la modificación de 80 incisos de la LOES de la Ley de Educación Superior. ¿Qué implicaría esto? Recordarles a las personas que nos están escuchando que este presupuesto de la universidad pública se ha ido recortando paulatinamente y no ha dejado, el Estado no ha dejado de hacer esto, esto de acá, esto se ha recortado no únicamente en este periodo, no solamente a partir de la pandemia, sino ya desde mucho antes. Ha sido desde el año 2017, 2018 más o menos, que estamos precisamente en esta lucha porque no se recorta el presupuesto de la universidad, porque somos cada vez más estudiantes los que ingresamos a la universidad y se tiene una desproporcionalidad precisamente entre el dinero que se invierte para la educación y la cantidad de estudiantes que vamos ingresando a estas universidades públicas y aquí se ve nuevamente el hecho de que para el Estado de hecho la educación sigue siendo vista como un gasto y no como una inversión y esa visión es muy errónea ya que pues la educación es precisamente lo que nos ayudará a tener una mejor sociedad en un futuro muy cercano porque allí en las universidades públicas es en donde nos formamos los profesionales del futuro de los temas y de las consignas que se levantaron en esta movilización nacional es el asunto de la reforma a la ley orgánica de educación superior les recuerdo un poco a quienes nos están escuchando que hace algunos meses desde la FEUE nacional nos acercamos a presentar en la asamblea nacional una propuesta de reforma a 80 artículos de la ley orgánica de educación superior y hace algunas semanas hace aproximadamente unas tres semanas llegó la noticia de que esta propuesta que se levantó desde los estudiantes desde la FEUE nacional iba a entrar a debate para que pudiera entrar en vigencia esta propuesta de reforma a los 80 artículos bueno muchas gracias doménica morales representante del movimiento estudiantil transformación universitaria de la universidad central sabemos que miembros de la FEUE se unirán a las jornadas de manifestaciones el día de hoy bueno mi sofi y eso es todo por nuestro segmento un abrazo para todas las personas que nos están escuchando y será hasta el día de mañana conmigo un saludo un abrazo para ti mi querida Amparito qué bueno poder contar con ese reporte de noticias diariamente nos envían muchos mensajes y todos están pendientes de lo que ocurre el día de hoy con la movilización hablan de Quito y dicen bueno Quito tiene calles destruidas ojalá también se fijen en eso y vamos a saludarle ya al doctor Héctor Rosero que nos acompaña esta mañana les decíamos es nuestro invitado para conversar acerca de la situación de la salud en el país y la alerta que ha sido levantada precisamente por la Federación Médica Ecuatoriana está con nosotros entonces el doctor Héctor Rosero muy buenos días gracias por acompañarnos en este día en este 13 de junio un día que lo veníamos relatando desde el inicio de nuestro programa es bastante complejo por esta situación de las movilizaciones que existen a nivel nacional y entre esas consignas también se ha hablado del tema de la salud del sistema de salud en nuestro país la escasez de medicamentos ¿cómo está doctor? bienvenido muchas gracias gracias por acompañarnos muy buenos días estimada Sofía y a los radioescuchas de su prestigioso medio es verdad la situación es crítica en lo que tiene que en lo que acaña salud el desabastecimiento de los hospitales públicos es una situación que se ha venido agudizando desde el momento en donde los procesos de compras y la asignación de recursos presupuestarios ha ido bajando que en desmedio de decir si asignamos presupuesto tenemos el dinero pero realmente el dinero no llega a los hospitales para que hagan las compras esa es una de las partes la otra parte es la arista de tener autoridades que no tienen la adecuada experticia y que son nombrados desde planta central y a la larga no realizan los procesos de compras adecuados tanto en medicamentos como en insumos ok frente a esta situación cuál es la realidad de los pacientes porque estamos hablando de la realidad de los hospitales de las dificultades que tienen pero cuál es la realidad de los pacientes la realidad de los pacientes es que van a los hospitales y no tienen cómo tener los medicamentos que necesitan en las áreas de consulta externa no hay no hay antidiabéticos orales no hay antibióticos no hay antihipertensivos entonces medicamentos que son de flujo diario son medicamentos que necesitan para su atención para su tratamiento de sus patologías crónicas y a veces sus patologías urgentes en lo que tiene que ver con los cuadros infecciosos las cirugías están represadas las instalaciones tienen deterioro el área de tanto imágenes como exámenes no hay los insumos adecuados por lo tanto se paraliza esta atención que es prioritaria para que los médicos tengan un adecuado diagnóstico y que es lo que pasa la ministra de salud dice tenemos ahorita el 67% de abastecimiento pero ese abastecimiento no es real ya que están la mayoría de ellos están dados para áreas en donde si hacen un análisis nacional llegan al 67% de abastecimiento pero la mayoría son en áreas pequeñas en distritos pequeños o en áreas de salud donde no tienen un adecuado de abastecimiento pero los hospitales grandes los hospitales de las provincias grandes no llegan a veces ni al 30 40 o a veces hasta el 50% de abastecimiento dentro que es medicamentos e insumos la federación diga si puede por favor encender su cámara no sé qué pasó con la imagen la perdimos sin embargo la estamos escuchando y bueno es importante lo que usted está relatando esta complejidad que viven los pacientes y también las casas de salud porque la ministra hace unos días pues dijo que no era necesario declarar la emergencia y que por favor a los medios de comunicación que hablen de lo bien que funciona algunos hospitales como el Baca Ortiz a ustedes a qué les suena esta afirmación de la ministra y esta posición de no querer declarar la emergencia en el sistema de salud a no evidenciar una realidad que tienen los hospitales públicos hace dos días el hospital provincial de Santo Domingo de Los Áchiles los médicos evidenciaron su realidad local hay una asamblea médica que está diciendo todas las situaciones que está pasando en Manaví recientemente han vuelto a nombrar a un gerente en el hospital Delfina Concha que es un licenciado en educación en Guayas tenemos una contadora pública y coordinadora zonal la directora de ARSA es una abogada entonces de qué estamos hablando tiene que ver especialistas en salud pública personas que tengan experticia los mejores cuadros para que manejen la salud pero realmente no pasa eso y desde el nivel central se nombra a quien día quiera en base a situaciones políticas qué sé yo o de compromisos políticos en donde no se nombra a los mejores funcionarios para que manejen la salud del país aparte de esto es por esto que estas autoridades no tienen el conocimiento y no se hacen las compras como deben de hacerse ya estamos viendo esta situación y se sigue ampliando el tema de este caos que está viviendo lastimosamente nuestro país lo que pasa en los hospitales del Ministerio de Salud Pública es grave pero lo que ocurre en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social es aún más grave más complejo doctor nuevamente perdimos su cámara no sé si es que por error la desactivó pero qué pasa en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en los hospitales porque aquí es donde más se registra esta situación que es pues reclamada por los pacientes cuando dicen pues no tenemos absolutamente nada para las cirugías nos mandan a comprar desde una aguja un hilo de sutura absolutamente todo las imágenes incluso tomografías y demás las mandan a realizar en otras casas de salud a costo del paciente del afiliado que ha pagado durante toda su vida pues este rubro mensualmente si realmente es caótico la situación de abastecimiento pero se da por esta arista que le estoy diciendo una vez el seguro social tiene mucho más presupuesto que el Ministerio de Salud Pública pero tiene autoridades que no son las adecuadas y son las autoridades que tienen esta situación básica de no tener cómo tratar a sus pacientes porque no tienen los insumos adecuados y porque son autoridades que no hacen el adecuado proceso de compras bajo esa para esa premisa tenemos que nosotros tener en consideración cómo realizar los procesos administrativos y de compras en los tiempos adecuados y por eso se dan los desabastecimientos que tenemos la seguridad social tiene mucho más recursos que el Ministerio de Salud pero tiene autoridades que no cumplen su adecuada función porque no tienen el conocimiento adecuado o porque los equipos mismos equipos de compras lo hacen a propósito para poder realizar situaciones no transparentes de la adquisición de medicamentos y la tomas fino hay quienes han alertado de que incluso podría ser una decisión institucional un poco un sabotaje para pasar el tema de la salud a sectores privados pero bueno ese es otro tema doctor tenemos una llamada vamos a darle paso por favor buenos días nos ayuda con su nombre su apellido y desde qué sector se comunica aló buenos días le escuchamos buenos días niña Laura López del barrio América le saluda ya cuéntenos cuál es su inquietud con respecto a este tema de la salud aló sí con respecto a este tema de la salud cuál es su inquietud o su experiencia disculpe por cuestión de la movilización mismo quiero dar una opinión por favor claro díganos por favor señor dirigente Leonidas Issa de la Conalle mis saludos respetuosos todos los ciudadanos estamos con ustedes en esta movilización porque quien no se atreve a golpear la mesa cuando le falta el pan salud educación etcétera mejor que se vaya a engrosar el rebaño muchas gracias niña muy amable bueno gracias muchas gracias doctor Héctor Rosero mira lo que nos dice esta ciudadana que nos llama espontáneamente también me hace preguntarle cuál es su posición con respecto a la movilización que se está dando el día de hoy tomando en cuenta que ustedes habían incluso manifestado que la vía era también la paralización o las movilizaciones o manifestaciones con respecto a que se debe escuchar lo que está ocurriendo en el sistema de salud hay una situación clara la Federación Médica Ecuatoriana no acude al proceso de desestabilización del gobierno en democracia se pueden hacer muchas cosas y manifestar nuestro punto de vista desde cuelga de maldines plantones pero no nosotros como médicos no podemos parar la atención de nuestros pacientes porque los pacientes necesitan atención prioritaria tanto en las áreas de emergencia como en las áreas de consulta externa nuestra posición es levantar la voz de los médicos que es la atención de nuestros pacientes que tengan los insumos que tengan todos los hilos todos los anestésicos para las cirugías y que también puedan ser atendidos en las áreas de consulta externa tener todos los medicamentos para su atención y que los y que también los médicos tengan la seguridad de que de que están respaldados por sus dirigentes respetamos la posición del de la posición de la CONAE el movimiento Pachacute es la forma de de protestar nosotros como médicos tenemos que salvar vidas y nuestra posición es transparente y dedicada exclusivamente al tema de salud y qué va a pasar si no hay esa respuesta por parte del gobierno pues nosotros nos reuniremos con los 23 colegios médicos del país y tomaremos las decisiones que vienen al caso que pueden ser desde el punto de vista de demostrar al gobierno qué realmente es lo que pasa en los sistemas de salud tanto en la seguridad social como en el ministerio de salud pública y en los hospitales en la red pública también incluyen policía nacional y fuerzas armadas y esta posición del gobierno de este plan que ha manifestado para la externalización en la distribución de los medicamentos para consulta externa ayudará en algo los medicamentos se comprarán a menor o mayor precio porque veía que existiría incluso una comisión para las farmacias que provean estos medicamentos a quienes hayan sido recetados en la red pública de salud a ver le explico realmente realmente es un proceso que si se da como debe darse con las aristas y hay el presupuesto asignado por el gobierno debe ser un proceso muy bueno este proceso se lo ha realizado con mucho éxito en Europa la externalización de las farmacias de consulta externa pero si es que no existe el presupuesto asignado para todo y la proyección del consumo de medicamentos hacia por lo menos decirlo hasta fin de año cuánto será el consumo real de esto y cuánto será el presupuesto asignado para que se dé y de acuerdo a esto poder saber si la empresa privada que va a tener todos los insumos porque usted ve que la empresa privada no tiene desabastecimiento como tiene la parte pública pero si la empresa privada no le cancelan usted sabe que al primer mes que no cancele el gobierno los medicamentos obviamente no va a proveer de estos a los miembros al pueblo ecuatoriano que ya ha sucedido con las clínicas privadas proveedoras del IES que han manifestado que van a dejar de atender a los pacientes referidos si lamentablemente es un proceso que si se da como debe darse sería excelente pero si es que no se da la asignación presupuestaria todo está en la asignación presupuestaria porque realmente la ministra de salud indica preferentemente que no hay que hay los recursos que se han asignado los fondos pero realmente lo que asigna a los hospitales es muy bajo no llega ni al 20% de las necesidades que tienen las unidades de salud para atender a los pacientes tanto en servicios básicos como son guardianía seguridad alimentación medicamentos insumos realmente si nosotros ponemos un ejemplo un hospital necesita 5 millones de dólares pero lo que le asignan es 300 mil dólares usted cree que con 300 mil dólares va a poder suplir la atención de los pacientes hasta el mes de diciembre realmente no es así porque ya estamos por el segundo el segundo semestre ya vamos a llegar al primer mes el segundo semestre del año y esto se mide por cuatrimestres pero no hay la verdadera sinceramiento de las asignaciones presupuestarias y eso es lo que pasa con esto muchas gracias por acompañarnos el día de hoy doctor Héctor Rosero representante de la Federación Médica Ecuatoriana es importante lo que usted está mencionando y esta alerta ojalá se escuche porque nosotros tenemos aquí a diario llamadas de personas que nos dicen son 5 meses que no puedo hacerme un examen de la próstata porque no hay para el contraste los insumos necesarios necesito hacerle una cirugía a mi niña pero la cita me están dando recién para un año después y estas cosas a nosotros nos conduelen realmente porque no puede ser posible que esto esté ocurriendo en nuestro país y que la gente más empobrecida sea la que tenga que aguantar esto porque quien tiene dinero pues como sea saca dinero de donde no tiene incluso no sé empeña su casa su auto lo que sea y cubre las necesidades médicas pero quien definitivamente no tiene nada no tiene ni tierra en las uñas pues simplemente se muere en la puerta de los hospitales muchas gracias solamente 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 para terminar lo que usted indica Sofía es una gran realidad y la Federación Médica Ecuatoriana está al lado de los pacientes esta protesta no es tanto por los médicos esta protesta es tanto por los médicos perdón por los pacientes que necesitan lo que usted ha dicho insumos atención prioritaria no puede ser que los niños de distrofia muscular que actualmente están en tratamiento en el hospital Carlos Andrade Marín tampoco se les quiera asignar su medicamento y que les espera esas criaturas fallecer eso es algo inhumano nosotros estamos por nuestros pacientes y para ellos es lo que estamos elevando nuestra voz de protesta para poder atenderlo con dignidad como se merece el pueblo ecuatoriano gracias muchísimas gracias gracias a usted nos desconectamos con el doctor Héctor Rosero vamos a recibir una llamada en esta mañana nueve con cuarenta y dos minutos y continuamos con más de las guarmis del barrio buenos días su nombre su apellido desde qué sector se comunica por favor niña Sofi buenos días Santiago Pineda le saluda ¿cómo está? bienvenido un comentario igual al doctor yo tuve una anécdota media especial me acerqué con mi hijo que estudia en el colegio Fernández Madrid no me tendieron en el centro en el IES me tocó llevarle a San Golquí porque se había golpeado el hombro y el brazo llegué allá y me hacen una radiografía me hacen una radiografía a mi hijo bueno me tocó esperar muchísimo tiempo aparte de eso y me hacen tomarle una foto a la pantalla del computador para que con esa foto la doctora le vea el golpe a mi hijo o sea para mí fue como le digo como una burla o sea como que le valió no sé a la doctora como para hacer esa clase de cosas y se imagina tomarle una foto a una radiografía para poner red y si mi hijo estaba con un equis o una fractura o algo y qué tristeza ver pero esto ha sido poco mi señor porque recuerda que hace pocos días los médicos también dieron a conocer que estaban operando con linternas del celular encima más muchas gracias muchas gracias por llamar pero son solo una cosita en la mañana tele amazonas la primera noticia que dio es que los manifestantes en Calderón están en el estado etílico lo digo a las personas que no se confían mucho de los noticieros porque imagínense si salen con esa en la primera noticia entonces están desinformando porque después yo llamé a un compañero que está por allá y me dijo que no hay absolutamente nadie en esta etílico entonces por eso les decía tengan mucho cuidado muchas gracias muchas gracias por llamar el día de hoy por comunicarse con nosotros y pues vamos a continuar en las Guarmis del barrio realmente el día de hoy se suman muchas cosas muchos temas muchas demandas vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos enseguida con nuestro siguiente invitado Rodrigo Guarderas coordinador de ASOTRAP vamos a hablar qué pasa con los trabajadores autónomos en la capital hay persecución o hay políticas de reorganización del comercio autónomo les contamos enseguida volvemos INICIO DEL ESPACIO PUBLICITARIO TENEMOS TANTO QUE DECIR EL CORAZÓN VUELVE A LATIR VEN Y EXPRESA TU EMOCIÓN QUE TU VOZ ES LA VOZ DE TU GENERACIÓN Y DE TU MÚSICA VEN A LAS SEMIFINALES DEL BOLÍVAR FEST EL 11, 18 Y 25 DE JUNIO COMPRA TUS ENTRADAS EN www.mitugó.com O EN LAS BOLETERÍAS DEL TEATRO BOLÍVAR CON EL APOYO DE RADIO SUCESOS RTU CANAL OFICIAL RADIO PICHINCHA MAMI, MAMI, MAMI MAÑANA SE CUMPLE DE VERITO Y NO SE ME OCURRE NADA PARA REGALARLE ¿TE ACUERDAS, MIJO, LOS CHOCOLATES Y LAS CASCARITAS QUE ME TRAJO TU PAPI PARA HACERNOS DE BUENAS? ESTABAN DELIS PERO, ¿Y DE DÓNDE SERÍAN, MAMI? Mmm, TU MADRE ES PILAS, MIJO YO GUARDÉ SU TARJETA DÉJAME BUSCAR AQUÍ ESTA CHOCODELIS FRUTOS SECOS RECUBIERTOS DE CHOCOLATE DISFRUTA DE UNA GOLOSINA SALUDABLE CASCARITAS DE NARANJA PASAS ALMENDRAS PIÑA BANANO Y TODOS LOS SABORES QUE TE PUEDAS IMAGINAR CHOCODELIS NOS UBICAS EN EL SECTOR DE SAN CARLOS CALLE MACHALA N58-411 Y ANGELUDEÑA LOCAL DE FRUTOS SECOS LLÁMANOS AL 098-454-5727 MAMI, ERES LO MÁXIMO ME SALVASTE FIN DEL ESPACIO PUBLICITARIO MANU VICTORIA ¿UN COFRE? ¿QUÉ HABRA ADENTRO? ESCONDIDO EN SU CASA ENCONTRÓ UNA CARTA DE MANUELA SAINZ NO PUEDE SER Y AL QUEDARSE DORMIDA SE ENCONTRÓ EN UN TIEMPO DISTINTO ¿DÓNDE ESTOY? CONOCIÓ A MANUELITA NO EXISTE HOMBRE QUE ME HAYA ESCUCHADO DISPARAR DOS PIROS DE ADVERTENCIA LA AYUDÓ EN UNA MISIÓN QUISIERA QUE TODO TERMINE NI SIQUIERA PIENSE EN DARSE POR VENCIDA Y AHORA EN EL CAPÍTULO 5 BUSQUE EN EL PORTAL DE SU CASA SE ENFRENTARÁ A LA VERDAD TODO FUE UN SOÑO ¿SABES ALGO DEL PORTAL DE LA CASA? O FUE EL PRIMER PASO PARA CRUZAR UNA FRONTERA INCREÍBLE TU MADRE LE TENÍA MUCHO CARIÑO SOLÍA DIBUJARLO EN EL CUARTO VIOLETA ¡QUÉ BESTIA! EL PORTAL 1795 CADA MARTES Y JUEVES A LAS 14 HORAS 2 DE LA TARDE Y EL REPRIS A LAS 18 HORAS 6 DE LA TARDE UN APORTE A LA CULTURA DE LA PREFECTURA DE PICHINCHA ¡Sí, LO ENCONTRÉ! RADIO PICHINCHA ANUELA Hola, soy el doctor Luis Felipe Meléndez Todos los lunes a las 11 de la mañana Luego de PICHINCHA RIMAI Te espero en nuestro programa Tu Médico de Cabecera Hablaremos de temas médicos que necesitas saber Responderemos tus inquietudes Haremos un acompañamiento a tus dolencias No te olvides Todos los lunes a las 11 de la mañana Te espero en RADIO PICHINCHA Las Guarmis del Barrio Tu Voz Cuenta Radio Pichincha Estamos de regreso con ustedes, amigos Qué gusto acompañarles Son las 9 con 48 minutos 9 con 48 en esta mañana Le vamos a pedir a nuestro invitado Rodrigo Guarderas Que por favor encienda su cámara, su micrófono Para que podamos dialogar en esta mañana Y conversar acerca de la situación de los trabajadores autónomos en la capital Rodrigo, por favor, para que enciendas tu micrófono Y puedas contarnos Cuál es la situación ahora mismo del comercio autónomo en la capital Hemos visto imágenes que han sido compartidas a través de sus redes sociales Como Asociación de Trabajadores Autónomos Organizados Que dan cuenta de una violencia Que se está, pues, volviendo costumbre En contra de los trabajadores autónomos 10 uniformados Vestidos de Robocop Cargándose contra una vendedora Que tiene en sus manos Pues, ni siquiera las tiene libres Las tiene ocupadas Con fundas de manzanas O con cualquier otra cosa Rodrigo, ¿cómo estás? Bienvenido Cuéntanos, por favor Muy buenos días ¿Cómo están? Les saludamos de parte de la SOTRAB La Asociación de Trabajadores Autónomos Organizados Es una asociación que está creciendo justamente De la injusticia que se está cometiendo a diario Por parte de la municipalidad En esto que tú mencionabas hace un momento Que no parece que estamos en un estado que no tenemos derechos Que se vulneran Que se agrede a las personas A las madres, a los hijos, a las abuelas Personas de la tercera edad Se agrede en cualquier momento, de cualquier forma Y no hay procesos judiciales No hay denuncias No hay organismos que velen por lo que está pasando Se está quitando los productos a la gente que está trabajando Si bien existe una normativa Creemos que no es justificable de ningún modo Que se golpea a las personas Por tratar de cumplir con esta normativa Entonces en ese sentido Lo que nosotros necesitamos Es que se visibilice por una parte Y que por otro lado el Estado Tome su rol de garantía de los derechos Ya que las personas Como vuelvo a mencionar Se las está agrediendo Y simplemente eso Y nadie dice nada Nadie hace nada Y eso es algo preocupante Porque la policía metropolitana No tiene los fines que tiene la policía nacional Y aún así la policía nacional No ha cometido esto contra los comerciantes autónomos Pero sí la policía metropolitana Entonces no tienen ningún tipo de facultades Y aún así se está reprimiendo a los comerciantes Y eso es algo importante ¿Por qué? Porque salen a trabajar Salen a vender Porque en este país no hay trabajo La mayoría de las personas Estamos desempleados Y lo que nos ocurre Es salir a trabajar Vendiendo alguna cosa Ya que no hay una industria Donde uno se puede emplear Donde uno pueda desarrollarse Para ganar algún sueldo Los comerciantes autónomos Están en defensión Ya que no se tiene un seguro No se tiene un salario No se tiene Se trabaja más horas Entonces es algo Es algo súper crítico Que está pasando Y el sector De la población Que trabaja en el comercio informal No es minoritario Solo en Quito Existen más de 100.000 comerciantes Muchos de ellos son Madres solteras Personas de la tercera edad Que no consiguen un trabajo Entonces eso es lo que está pasando Aquí en Quito En otras ciudades también Pero una política nacional Contra estos abusos Contra esta violencia No existe Y más bien Se hace la vista a un lado Por parte del gobierno Y los municipios Siguen abusando De los comerciantes Rodrigo Ustedes tienen registrados Muchísimos de estos videos Con agresiones ¿En ningún caso Se ha podido sancionar A los agresores? Es muy difícil Es muy difícil Porque como tú dices Tenemos bastantes videos Sin embargo Existen cosas importantes Por las que no se puede denunciar Los agentes metropolitanos No tienen una identificación Como lo manda la ley No se sabe quiénes son Entonces cuando uno Tiene un video No se sabe Cuál es el funcionario Y para poner Una denuncia Se necesita tener Una persona Quien denunciar Eso por un lado Segundo No se puede denunciar Si no hay una agresión Ya más fuerte Digámoslo Como lo que vimos Del video del martes De la persona Simplemente le arranchan Y eso no genera Una lesión Entonces Entonces no avanza La denuncia Eso por un lado Y por otro lado Los comerciantes También pierden La fe En las denuncias Ya que Siempre se decantan Para Para los Los metropolitanos Digamos Para el poder Entonces Es muy complicado Y por otro lado La falta de recursos Como asociación Como comerciantes Autónomos No tenemos Un Un gran Dispositivo De abogados Donde Donde podamos Nosotros Tener una Una lucha fuerte Ahí en la En el nivel De 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 los jueces Entonces Se hace Es un poco Complicado Las denuncias Y también La falta de apoyo De los organismos Las secretarías De derechos humanos También No 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 se han hecho Presentes Más allá De la Más allá De los comentarios Que se generan En las redes sociales Pero en verdad En realidad Se necesita eso O sea El apoyo De la sociedad No solo En las denuncias También Reconociendo Quienes son Estos actores Que generan La violencia Como Daniela Valareso Como el alcalde Como el secretario El director De la policía Metropolitana Los cuales Simplemente No les interesa No les importa No se debate De esto Y la represión Continúa Y eso nos parece Algo Muy injusto Y que por eso Se está generando La reacción De los comerciantes En las calles Y nosotros Cada vez Estamos creciendo En las calles Y reivindicando El derecho Al trabajo Y la no violencia Hacia los comerciantes Que no tienen Otra opción De trabajar Mira aquí Justamente ustedes Habían publicado Un video Que muestran En el centro histórico De Quito Los agentes De Quito Acaban de agredir A una mujer Vendedora Los decomisos Y violencia Es a diario La represión Hacia los más pobres Que se han vuelto Política del municipio Dicen Se creen Con poderes Extraordinarios Porque un comerciante No tiene los recursos Para ponerles un juicio A los agresores Hay que tener en cuenta Que las autoridades Pues no les importa nada ¿No? Y muestran la imagen De una mujer Golpeada en la nariz También le botaron Gas lacrimógeno Entiendo que era Gas lacrimógeno Directamente a los ojos O gas pimienta Y se ha quedado Con los ojos Totalmente enrojecidos Está desesperada Esta chica Esta jovencita Que ha sido Pues una de las agredidas Pero te voy a preguntar ¿Qué pasa del otro lado? Porque quienes ven de fuera La situación Quienes tienen un empleo Donde trabajan O trabajamos Ocho, diez horas A lo mucho Diariamente Y tenemos un sueldo A fin de mes Nos parece a veces Como que La ciudad está desordenada Y hay demasiado Comercio informal Hay calles, avenidas Que están también tomadas Y que ni siquiera Hay como transitar Frente a esto ¿Cuál crees Que sería La El planteamiento De parte de los Trabajadores autónomos Para poder un poco Ordenar La ciudad Con el comercio autónomo? Sí, exactamente Para eso voy a tomar Como ejemplo El centro histórico Existe bastante Comerciante Existe a veces Dificultad de la movilización Entonces ¿Qué es lo que Ha hecho el municipio? Es decir Simplemente No puede haber comerciantes Entonces Niegan El derecho A la ciudad A un sector De la población Que recalco No tiene empleo No es que un comerciante Está saliendo Porque le gusta Entonces Niegan ese espacio Pero en vez De organizarlo En vez de decir Bueno Existen varios sectores Y Es necesario Tener una organización Entonces Lo que nosotros Como asociación Como asotra Hemos presentado Es una propuesta En la que se dé Un margen De ciertos comerciantes Que puedan trabajar En ciertas calles En ciertos horarios Con identificación Llevando su mercadería En las manos ¿Para qué? Para que no se genere Esto Que nosotros También lo consideramos Que no está bien Que no está bien Incluso Incluso Se genera A veces Inseguridad Por el tumulto De personas Entonces Hemos presentado En el municipio A las diferentes Instancias de comercio Que se pueda generar Un desarrollo Del comercio Ordenado Tratar de ordenarlo No solo reprimir Sino ordenarlo Llevar a cabo Planes Ahí existen Plazas Que se pueden Hacer ferias Existen calles Que se pueden Que permiten Un poco más Del uso Del espacio Entonces De esa forma Ese sería El papel Pero esto Pasa por el Reconocimiento Del comercio Autónomo Porque si No se reconoce Simplemente Se dice No tienen Derechos Y ahí Yo me pregunto ¿Qué pasa Con todas Estas personas En el momento En que les Quitan La mercadería En el momento En que tienen Que regresar A sus casas Sin absolutamente Nada Porque luego También te quería Consultar Y tenemos Solamente dos Minutitos Te ruego Que seas breve ¿Qué ha pasado Con la aplicación De esta ordenanza De el porte De arma blanca? Porque veo Que los principales El primer Foco De 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 estos Operativos Han sido Justamente Los comerciantes Autónomos ¿Cómo les ha ido Con eso? ¿Cómo ven Ustedes? ¿Hay una respuesta También desde el punto De vista legal Cuando se les quitan Las herramientas? Claro Es algo complicado Porque muchos comerciantes Utilizan Utilizan un cuchillo Para pelar Unas naranjas Para pelar Cualquier cosa Para partir Las salchichas No sé Muchas cosas ¿Ya? Entonces Lo que tienen Que se supone Que tienen que hacer Es justificar Justificar El porte De esto De este cuchillo Sin embargo Como un requisito Es tener el permiso Para justificar Que eres un trabajador Autónomo Porque si es que No tienes Ese permiso Simplemente no existes Y eres una persona más La cual No justificarías Que lleves Este cuchillo Entonces Justamente Afecta de manera Importante A los comerciantes Y eso no es tomado En cuenta A nivel Del municipio No se ha tomado En cuenta Y eso perjudica Bastante A los Comerciantes Es eso O sea Es invisibilizar Que hay comerciantes Que hay una problemática Y todo es Tienen que regularizarse Tienen que estar En los espacios permitidos Pero si hay 100 mil comerciantes Más de 100 mil comerciantes Y eso está en estudios Universitarios Y simplemente Solo 3 mil personas Tienen el permiso Entonces No se puede Seguir bregando Por la Por la Regularización Eso es cerrarse Al problema Y es más bien Es una justificación Para agredir A los comerciantes Que no tienen El permiso Con el afán Y decir Que se deben Regularizarse Entonces Es una injusticia Como está tratando El municipio A su gente Porque ellos Dicen que se deben Al pueblo Pero en realidad Solo se deben A las élites Hemos visto Hemos visto Están a favor De todas Las personas Que tienen El poder Menos La gente Más pobre Que tiene Que salir A vender A las calles 10 de la mañana En punto Rodrigo Muchísimas gracias Por acompañarnos Ya tenemos Que despedirnos Te voy a pedir Un comentario De 30 segundos Sobre las movilizaciones Del día de hoy Como asociaciones Están sumando ¿Cómo ven Ven de lejos La movilización Indígena? Nosotros En realidad No nos hemos Plegado Nuestros comerciantes Nos están preguntando Porque nosotros Vemos que hay Otros intereses Los indígenas En su tiempo En las movilizaciones Del 2019 Tuvieron a la mano Para lograr Grandes cosas Y simplemente Dialogaron Con el Con el Con el gobierno Eso no quita Que la lucha social Sea una fuente Importante De De consecución De nuestros derechos Y nosotros Estamos siempre En las movilizaciones Pero que sean Siempre honestas Y estamos dispuestos A plegarnos Con la Una movilización Verdadera y honesta Entonces estamos Vigilantes para ver A qué momentos También salimos No descartamos Plegarnos No a ellos Sino a la movilización Social que se genere En estos días Muchas gracias Rodrigo Guarderas Coordinador de ASOTRAP Nos hablaba sobre La situación De los trabajadores Autónomos En la capital Te envío Un fuerte abrazo Gracias por acompañarnos En las Guarmis Del barrio Nosotros nos despedimos Ya Y también Les invitamos A ustedes Mañana A nuestro programa A partir de las 9 en punto Chao Chao Buen día Buen día